Vamos a ver lo que dice ahora nuestro querido Henry Henry, tres días después la policía encontró en los récords telefónicos que Sophie marcó el 911 de esa noche Pero por un segundo, después colgó y le marcó a su mejor amiga Clarissa a las 8.36 pm Clarissa declaró que solo habló con Sophie por unos minutos Pero que notó que Sophie estaba un poco extraña Le dijo que estaba escuchando sonidos extraños y que sentía que alguien la estaba mirando desde afuera de la casa ¿Sería el abuelo? ¿Abuelo? Pero Clarissa creyó que Sophie solo le estaba haciendo un poco paranoica Porque estaba viendo una película de terror Después de un rato Sophie le dijo que se iría a dormir alrededor de las 9 pm A ver, como pueden ver ahí estamos El checkpoint hasta las 2 de la mañana Tenemos que aguantar dos horas y el punto seguro es en el foco A ¡Ah ya salió amigo! ¿Es en serio? ¿Sophie? ¿Qué le pasa? Tengo lentes ¡Maldita ciega! ¿Eh? ¿Es que se escuchan a veces llantos? ¿A veces gatos? Se escucha de todo carajo Menos la puta de Sophie ¡Ay Dios mío! Ya vienes para acá La zona segura es la D ¿Verdad? La zona segura es la D ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos Sophie! ¡No me hagas nada! ¡Oh! ¡Belcebú! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Ah! ¿Qué pasó Sophie? ¿Qué pasó Sophie? Ahora como ya no tengo los lentes Ya me respetas ¿Verdad? ¡Maldita cabrona! Hay que ir a ver dónde está Y la zona segura nuevamente ¡No! ¡Aaah! ¡Ay Dios mío! ¡Dios! ¡Wow! ¡Pero qué rápido parece! No aguanto ni siquiera 15 segundos O sea 15 minutos dentro del juego No sé cuánto aguanto ¡Uh! Este no me lo esperaba Los peores sustos son los que no te esperas ¡Carajo! ¡Ay Dios! Siento mi corazón ¡Ay Dios mío! ¡Tercera es la vencida! Siento Que se aproxima No sé ni qué estoy hablando Porque estoy súper concentrado en el juego A ver Zona segura Vamos a ver cuál es Y no ha cambiado Y no voy a morir La D Perfecto La zona segura sigue siendo la D Eso está bien Perfecto Yo creo que el secreto está En no parar de moverse Y justo cuando empiezan a pipilar las luces Alguien se arruinó algo ¡Ah! ¡Te juro Sofi! ¡Te juro Sofi! ¿Por qué? No me da Es que el problema es que me asusto Y como cuando te apareces delante Tienes que rápido correr a otra dirección Pero como En estos juegos Yo soy un cagón ¿En dónde muero? ¡Oh Dios mío! A ver Lo voy a adelantar de aquí Y vamos hasta Ya llegábamos hasta la una de la mañana ¿No? Así que para no se les perder tiempo Vamos a avanzar Hasta la una de la mañana Claro Yo tengo que jugar Pero ustedes Es un sis y sas Así que ¡Hijo de puta! ¡El abuelo! ¡Ay! ¡Me asustó! ¡Me asustó! ¡Ay Dios mío! No está Está aquí ¿Verdad? Creo recordar Que este era En punto seguro ¡Ay Dios mío! Ya vamos a llegar A la dos de la mañana Llevo no sé cuánto tiempo Jugando el juego ¡Oh! Vamos, vamos ¡Verdad! Puedes, 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 puedes ¡Vamos! ¡Pareceme cabrón! ¡Ay! Llego 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 ¡Oh Dios mío! Gracias Llamó Sophie Al 911 Es decir A la policía Y la policía Llegó a la casa Vieron que era Sophie La que estaba ahí Y dijeron Que, que, o sea La, la tipa que les abrió Que se supone que era Sophie Le dijo que no estaba sola Que estaba con la mamá Luego va y resulta Que cuando desapareció Sophie Los oficiales vieron la fotografía De la chica que les abrió En la casa Y no era Sophie No era la misma chica Que les había abierto la puerta Que el día O sea que como que Ya había, como que la tipa Lo que le haya pasado a Sophie Ella se murió Luego llegaron los policías Esta nueva tipa O chica La que mató a Sophie Apareció Y les abrió la puerta A los policías Que ya realmente Que ya realmente no era Sophie Aunque los policías Dicen que sí O sea No sé ¿Qué está pasando aquí? Y resulta que la amiga de Sophie Que se llamaba Clarisa Llegó al colegio El siguiente día Pero jamás Regresó No entiendo Dejenme sus teorías conspirativas Aquí abajo En la descripción del video What the fuck Que emocionante Esta esto Eso